Policía local de Leganés cuenta con una unidad que se dedica a impartir charlas formativas sobre el uso de las redes sociales y sus posibles delitos como ciberbullying, grooming y sexting. Solemos utilizar las redes para conocer gente nueva, encontrar personas con intereses comunes o en las relaciones que mantenemos con nuestros amigos a través de whatsapp, instagram, facebook o twitter. Sin embargo en ellas estamos expuestos a perder nuestra privacidad convertirnos en adictos a su uso y en el caso de menores cometer algún delito por desconocimiento. Por ello ofrecemos una serie de consejos. No utilices contraseñas fáciles de recordar. Evita ser visto a través de la cámara web y no accedas a enviar fotos o información personal si desconfías de quien te lo está solicitando. Respeta siempre la privacidad de los demás y ante cualquier duda o consulta ponte en contacto con Policía local.